Así se vivió Guanajuato en Tecate El fin de semana se llevó a cabo la gran callejoneada como parte del festival Vive Guanajuato en Tecate En donde participó la estudiantina, la tuna real de Tecate y la estudiantina de la Universidad de Guanajuato Al caer la tarde de este sábado, cientos de personas se reunieron en el mejor pan de Tecate Ahí, locales y turistas pudieron disfrutar del tradicional pan dulce y sangría Posteriormente tomaron sus lugares para iniciar con la verbena El contingente caminó por la avenida Juárez con música y baile Ante la mirada de espectadores, niños y adultos que disfrutaron de esta celebración Que se volvieron los protagonistas de este evento De Tijuana, festejar el cumpleaños de una amiga y aprovechar el evento este Para conocer las culturas de otra ciudad, suave, algo diferente Muy padre, muy cultural, me gusta que traigan a esencia de la cultura mexicana Bueno, de otras partes, pero que también se da aquí en Guanajuato Y lo traigan para acá, a California Creo que es la primera vez que lo hacen y la verdad estoy muy emocionado por esto Nosotros venimos de Mexicali y la familia y mi cuñado viene de Phoenix Estaba muy bien y que bueno que estén viniendo otros estados aquí a la baja A promocionar su cultura como es Guanajuato De las estudiantinas que fue realmente maravilloso La disfrutamos mucho Y me alegra que a Tecate haya regresado estos programas Pues está muy bien, está muy bonito Nunca había venido a estos y vivo aquí en Tecate pero nunca había venido El recorrido siguió por Avenida Juárez Posteriormente por Calle Elías Calles para tomar el Callejón Libertad Durante el trayecto se hicieron varias paradas en algunos comercios Para cantar, para bailar o para rellenar los famosos jarritos La callejoneada culminó en el Parque Hidalgo Ahí había una exposición gastronómica La explanada del parque lucía abarrotada Mientras que en el escenario aparecían nuevamente las estudiantinas para entonar sus melodías Ahí la alcaldesa Nereida Fuentes agradeció a Guanajuato por su visita a esta ciudad A quienes les decimos bienvenidos a Tecate Esta es su casa señores, muchas gracias por acompañarnos Y desde aquí un gran enorme abrazo a nuestros hermanos de Guanajuato Marta Sevilla de la Tuna Real de Tecate calificó como un éxito este evento Al igual que Rogelio Martín Rocha de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato En cierre de la callejoneada, pues hay muchísima gente en el parque Estamos muy agradecidos la verdad Ha sido un evento muy muy bonito Y que bueno que los tecatenses lo están disfrutando Es una experiencia muy bonita porque es Digamos la primera vez que venimos aquí a la ciudad Hemos sido acogidos muy gratamente Nos han tratado de maravilla y pues venimos a mostrar nuestra música de estudiantina Una tradición en Guanajuato Alrededor de las 11 de la noche el evento culminó Dejando un grato sabor de boca en los asistentes Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada ¡Suscríbete al canal!